Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñaba tener Desde que tú eras niña, y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente, queriendo disimular Lo que te dice la gente, logrando disimular Lo que te dice la gente, ay de mí Que soy un hombre malo, que me gusta el trago Me gustan las mujeres, y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso, ay Dios, por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente, me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo DJ Drex Un año pasa sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa Invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero De los mil te amos que me enviasen carta Ven y dímelo cargar Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor Aprecia de vez en cuando Aprecia de contrabando Pero amame Aprecia de contrabando Aprecia de vez en cuando Pero amame Pero amame ¿Sabes? Disculpe el atrevimiento pero Es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discreto Y vernos de vez en cuando De contrabando Te prometo Discripción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor Si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de vez en cuando Pero amame No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso Ay, Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena ¿Y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisqueya Cuando se frunda una estrella Y el diablo entre una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un asunto de tanta gravedad No hay sentimiento ciego No hay sentimiento ciego No hay sentimiento ciego Pero de ese amor, pero de ese amor, ya no queda nada Tú a mí me engañabas, tú eres una falsa Me hacías un papel, me hacías un papel, de que tú me amabas Sé que algún día, tú recordarás Como yo te amé, como yo te amé, entonces llorarás Me seguirás buscando, y no me encontrarás Me seguirás buscando, y no me encontrarás Porque ya tu amor, lo voy a olvidar Porque ya tu amor, lo voy a olvidar Te vi llorar, y viste la monotonía Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos, con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby, dile que no voy, y lo detesto Por tener lo que fui mío, que el culpable se iludió Que hoy lo considero enemigo Lamentando mi perdida en la batalla por tu amor Recárcale que no duermo de noche Imaginando que mi exceso y te demora compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías Qué estúpido, fulano con el premio Y yo el perdido Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Le pido a Dios con todo mi corazón Este que te casigue DJ Dress Ayú El chaval Con sentimiento Dilo tú Me has herido el corazón de una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar Que burlarías mi querer Tú traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Jugaste con mi sentimiento Y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste en mis sueños de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Te brindé Te brindé todo mi amor Te brindé toda mi alma Te ofrecí mi corazón Y ahora muero de dolor Ofrecí darte calor Y me diste la esperanza Que siempre me iba a querer Y adorarme como es Y ahora veo que en vano fue La promesa que me hiciste Cuando hacíamos el amor Me juraste ser mi fiel No dudé de ti mujer Y en ti puse la confianza De todo un enamorado Y me pagaste con traición No supiste valorar El amor que yo te daba Pensaste que un día yo Por tu amor iba a llorar Te equivocaste mujer Aunque por ti esté sufriendo Aunque por ti esté muriendo Te diré Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvidé Ya te olvidé Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvidé Ya te olvidé Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres Que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme Y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando 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 Ni el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso Eso no te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Ahorita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Tiempo no ha logrado Que te olvide No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Tontos que locos Somos tú y yo Estando con otros No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Que ganas estoy pagando El haber traicionado El haber traicionado El amor que me dabas Por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Quitando tu nombre Y me lleno de miedo Pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Es fácil decir Amor otra vez Perdóname Es fácil olvidar Lo que hiciste Pero no borrarlo Hay cosas que se quieren clavar Es como una espina Y te hieren el alma Y te roban los sueños Y te quedas sin nada Solo con recuerdos Aunque por amor se perdona Hacerlo tengo miedo Porque donde hubo pasado Quedan los recuerdos Y culpable seré yo Si pasa de nuevo Si pasa de nuevo Porque siempre quedan cenizas Donde hubo fuego No sé si son los celos No sé si aún te quiero Pero no, no, no puedo Perdonarte no, 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 no Descían mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado y muy superado Casi mi fortuna con ellos gasté Surgieron problemas de mi economía Por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían Ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían Que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira ¿Por qué de mí se alejaron cuando yo caía? Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo, 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 yo voy a saber que no estás con mis labios Mira mami, yo te quiero besar y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí DJ DREX Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Yo, yo, en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa para intentar volar No pide por favor No, hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella Mi gente ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más ve Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo No devuelvo el primer besito Y sin un pacto de palabra Yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba Nos contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Tu perdías el control y hasta te exito con mi voz Tus días amargos se me di con una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te envié no la recibiste ni del daño Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tu no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pachatera Pachatera Yo siempre te seguiré Donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda O por aquí No se importa O por aquí Por fin la vida me ha dado el verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto, es mi gran canción Yo sé que es un poco loco quizás este amor Si donde quiera quedar con ella voy Yo sé que es un poco loco quizás este amor Si donde quiera quedar con ella voy Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Música Mis amigos me critican y me agradecen Yo les digo no fue fácil tenerla conmigo No quiero dejarla sola si ella es mi delirio Yo les digo no fue fácil tenerla conmigo No quiero dejarla sola si ella es mi delirio Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas Música Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Quien te mima, quien te mima, quien te quiere, quien te abraza Música El que se acuesta contigo en la cama Música DJ Drex Música